...se pone en marcha la red de rutas ornitológicas de la Comunidad de Madrid... ...una red que desarrolla una infraestructura de puntos de avistamiento... ...de conocimiento, de información, de nuevas tecnologías disponibles... ...para el servicio del ciudadano, para su conocimiento, protección... ...y también creación de empleo. Madrid ha cogido una gran diversidad, esta diversidad viene provocada... ...principalmente por su ecosistema, el caso que nos ocupa ahora... ...en un espacio lacustre, de ribera, una fauna asociada específica... ...pero de aquí, la transición a las zonas de Estepa, zona esterilista... ...con especies en peligro de extinción y especies protegidas... ...como puede ser la botarda, ganga, ortega, el sisón... ...para realizar ya la entrada en la sierra con otras especies... ...como puede ser el buitre negro, nuestra águila imperial... ...nuestra águila real, en definitiva, prácticamente 90% de las especies... ...que están en el catálogo nacional las tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Vamos a apoyar en las tecnologías, en las nuevas tecnologías... ...en la página web, en los servicios de los espacios naturales... ...en los centros de educación ambiental, centros asociados... ...se dispone de una información con un recorrido... ...y unos puntos de observación, habrá rutas que incorporan... ...los llamados HIDE, esos lugares para desarrollar esta actividad... ...o si bien, si no se puede desarrollar la actividad dentro de los HIDE... ...es el recorrido, el itinerario donde se pueden avistar. Hay que recordar que España es sin duda la reserva biológica de Europa... ...y concretamente Madrid es una de esas reservas... ...dispone de una amplia red de infraestructuras... ...que hace posible que lleguen los turistas al centro de Madrid... ...y ahora al resto de la región. Tenemos calculados aproximadamente más de 150-200 kilómetros... ...solamente rutas ornitológicas... ...pero si utilizamos todas las redes de vías pecuarias... ...los 4.200 kilómetros de vías pecuarias... ...estamos en un amplio margen de unos 2.500-3.000. ¡Gracias por ver el video!